¡Ole, ole, 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 ole! ¡Tres, dos, uno, dámelo! He venido a la terraza, loco, solo pa' romperlo Madre mía, primo, loco, vais a ignorarlo Oye, Tete, ¿me cambias en esto el sitio? No es cuestión del sitio, es tu forma de entenderlo ¡No! La forma de entenderlo, de entenderlo, tú estás en un tenderete Tete, me da igual si vienes solo con tu grupo No discuto de esa mierda, a ti te escupo Has venido, pero después de la azul, como mucho llegas a noche Ya has rapeado, pero para mí eres enano No podrás tener la hermandad ni la verdad de todos los hermanos He venido a rapear con el hermano del BTP Y ve que tu personaje se te ha ido de las manos Sí, te has dicho que vienes solo y está su gente detrás Así que calla, no me gusta tu rap, NK Eres como Marcasol jugando en la NBA Porque hagas lo que hagas, tu hermano destaca más Mi hermano destaca más, yo te he visto sentencias Si mi hermano destaca más, pues desde mi casa rojo clemencia Me dices que vengo con los míos, pero son cuatro físicos Yo vengo con los míos y tengo quince dentro de la conciencia Pues quince de la conciencia, serán quince puntas más Yo a ti te doy la del quince, no sé si tú querrás más Pero no me da igual quién sea tu hermano Porque la genética no denota las influencias a la hora de verdad Le has dicho a él que viene gente con detrás Pero las putadas que tú haces lo mismo, eres igual que los demás Porque tan solo eres aquí un mongolo Yo tenía los huevos de venir cada día y de mostrarlo y aquí solo Yo he venido solo y me vine hacia las tantas Y tú que hablas de sentencia, pedazos pagafantas Si tú no eres, estás en el juicio de Nuremberg Y tu abuela no está para cocinarse judía blanca Si tú no eres, estás en el juicio de Nuremberg ¡Nuega!